Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, sí, tal cual como decís vos, muchos bolquetes en este fin de semana. ¿Bolquete y auto se queman a los pagotes? Sí, la verdad que es impresionante cómo nos cambia a nosotros la estadística. En el centro de vivienda, nosotros en el centro de vivienda antes no teníamos tantos, y hoy por hoy el número aumentó, desde luego, que tiene que ver con otros factores, pero bueno, es una realidad que tenemos. Y con respecto al tema de bolquetes, nosotros empezamos a tocar nuevamente la sirena ahora, cuando toca bolquetes. Hace un tiempo, hacia atrás, habíamos dejado de tocar la sirena a la madrugada, cuando era el incendio de bolquetes. Para no generar tanto movimiento, o que las personas se alteren, porque saben que tienen sus hijos en la calle y demás, teníamos una unidad establecida para incendios de bolquetes, o de bandera, que era una unidad de insucio, que ahora está prestando servicio en el estacamento al final. ¿Qué pasó y por qué nuevamente ahora se prende fuego a un bolquete y tocamos la sirena y alertamos a todo el personal? Nosotros habíamos subestimado, por decirlo de una forma, el tema de los bolquetes, pero ya nos pasó, en un tiempo atrás, que cuando llegamos por un incendio de bolquetes, ya estaba tomando fuego un auto, y en otras oportunidades había tomado fuego una planta, y la planta los cables, los cables cerca de la casa. Entonces ya no podemos subestimar más un incendio de bolquetes, como que, bueno, es un bolquete y nada más. No, porque realmente nos podemos encontrar con otro panorama mucho más complejo. Entonces empezamos a tocar la sirena. Nosotros arrancamos este fin de semana, el día viernes, a las 1.28, en Moreno 900, un bolquete. Antes había sido un principio incendio de una media sombra en una casa en Martín, Fierro y Medrano, y donde estuvo más movido fue el día sábado, que a las 2.50, René Simón y Gascón, somos alertados por un incendio de bolquete, pero cuando llegamos, nosotros volvamos por la unidad de Medrano hacia René Simón, y veíamos que había un auto muy próximo y que goteaba el fuego, corría por debajo. Pensamos que ya estaba tomando fuego el auto, pero por suerte no nos llegó a tomar fuego, ni siquiera producimos ningún tipo de daño al auto, pero bueno, extinguimos ese bolquete ahí en René Simón y Gascón, y 2.50 fue eso. Estábamos terminando de abastecer la unidad y nos llaman nuevamente en Moreno y Rodríguez. En Moreno se había mostrado por el incendio de bolquete el día viernes, y bueno, nuevamente intentaron prender fuego a este bolquete, y por suerte no llegó a tomar mucho fuego como para producirle daño, así que bueno, lo pudimos apagar rápido y no pasó a mayores. Pero realmente el tema de bolquetes en los fines de semana es un tema que ya no podemos subestimarlo por una cuestión, como tal te comentaba un ratito, de que muchas veces están muy cerca de los autos, o toma fuego una planta o algo que está cerca, y no podemos hacerlo de otra forma. Así que, incendio y bolquete a la madrugada, lamentablemente tocamos sirena, alertamos a todo el personal, y desplazamos la unidad, que la unidad que mueve ahora es la primera respuesta en caso de incendio de una vivienda. Así que, a veces está destinada para un bolquete y puede estar haciendo otra cosa. Ahora te pregunto, ¿tan fácil es prender un bolquete? Porque la señora Sala en tu casa te cuesta como 3 o 4 horas para prender una leña, y acá te tiran un fósforo y agarras fuego tan rápido que tiran algún combustible adentro. No creo, no creo que tienen combustible, la verdad que no sé, y aparte también, en este que estábamos, en el de Moreno, terrible el olor que tenía ese bolquete, o sea, estaban muy llenos los contenedores, la basura, así que la verdad es que no sé cómo hacen para prender los fuegos, pero realmente toman fuego y más de la forma como quedan, el de René Simón y Gafón quedó prácticamente destruido. Me llama la atención porque el que no sabe dice no, habrán tirado un cigarro, mirá que yo fumo, vos podés tirar 200 cigarros al lado del tarro basura y quédate tranquilo que ninguno te prende. No, no, realmente es como, el tema del cigarro, si bien ahora te voy a contar el incendio de ayer, el tema del cigarrillo, la juicia del cigarrillo es muy, muy difícil que agarre, pero a veces puede suceder, al igual que se lo acudita siempre al cortocircuito, hay un libro que se llama El cortocircuito, está dentro de la cerda, escrito por Miguel Colón, un firemarchal de Estados Unidos que investigó el incendio durante muchos años y siempre se lo acuditamos al cortocircuito el incendio y realmente el cortocircuito es una consecuencia de una mala interacción o un montón de cosas más, pero la policía del cigarrillo dice no, no, totalmente, es cerrado esto porque es muy difícil que suceda esto, pero bueno, no, no, están perdidos a propósito, eso no hay duda alguna. Para ir redondeando, Gabriel, aumentaron los incendios de casa, aumentaron los incendios de volquete y aumentaron los incendios de auto. Sí, 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 tenemos mucha actividad, nosotros, antes no era el movimiento como lo tenemos ahora, pero realmente sí. Ayer fuimos a las 19 horas en Dorrego al 3000 en un principio de incendio de vivienda que por suerte vecinos vieron que empezaba a salir humo y bueno, rompiendo la puerta pueden ingresar y apagar lo que era chiquito, que era un pequeño foco, que si no lo hubiesen visto esos vecinos, no había nadie en la casa en ese momento hubiera sido otra realidad. Así que por suerte el incendio del Corro al 3000 fue controlado por los vecinos, cuando llegamos nosotros ya estaba extinguido por suerte.